Llora cantando, llora De los ramales lloran cantando amor Como las aves de los ramales lloran cantando amor Si el amor es la vida, vida del corazón Déjame que te diga, vida de mi pasión Quien canta y llora, ciego te adora Ignorando tu amor Quien canta y llora, ciego te adora Ignorando tu amor Dame tu amor ingrata Te pido en mi pasión Dame tu amor ingrata Te pido en mi pasión Con la ternura de una plegaria Jesús de adoración Con la ternura de una plegaria Jesús de adoración Quien canta y llora, ciego te adora Ignorando tu amor Quien canta y llora, ciego te adora Ignorando tu amor Quien canta y llora, ciego te adora Quien canta y llora, ciego te adora Quien canta y llora, ciego te adora